Continuamos con nuestros especiales en el mes del artista nacional y en esta oportunidad dedicaremos nuestro espacio a Argemiro Jaramillo. Argemiro Jaramillo es un cantante humorista también nacido en el departamento antioqueño. Sus canciones han sido grabadas por los más grandes exponentes de la música popular como el Charrito Negro, Areli Senao, Darío Gómez, Darío Darío y muchos otros. Argemiro Jaramillo le puso la canción Somos Tierra al maestro El Charrito Negro logrando un éxito descomunal hace 20 años. Otro de sus grandes éxitos lo logró Darío Darío como muñeco de vitrina y la reina y el rey. La canción que interpretan Areli Senao y Darío Gómez es de su propia inspiración. Argemiro Jaramillo, otro de nuestros homenajeados en el mes del artista nacional.